Espera, no te vayas. Si quieres saber cómo preparar un insecticida casero de hierbabuena o de menta, quédate a ver este video y te vas a enterar. Primero, de lo que necesitan son de las tijeras para cortar los tallos de estas plantas. Y después, algo muy importante saber es que todas las plantas, todas las especies de menta o de hierbabuena son buenas para este insecticida. Otro dato muy importante saber es que las plantas de menta o de hierbabuena con el olor más fuerte va a estar mejor. Y las otras también sirven, pero estas van a estar mejor. En mi caso voy a utilizar las plantas de hierbabuena o de menta salvajes, las que crecen, voluntariamente en el campo. Así que primero las tienen a encontrar y después las van a cortar de la tierra. Así, con las tijeras. No las van a sacar de raíz para crecer nuevamente en el mismo lugar. Y luego, cuando van a hacer esto, necesitan de una bolsa de plástico para no deshidratarse tanto hasta que llegan a su casa. Y ahora vamos a empezar a cortar los tallos. Miren, así como les enseñé. Solo las van a cortar abajo de la tierra, de esta forma. Y cuando terminan con esto, las van a meter en la bolsa, así para no deshidratarse. Y también ahora les enseño cómo vamos a preparar este insecticida. Y algo muy importante, lo que se me olvidó mencionar anteriormente, es que las plantas que van a utilizar para su insecticida no deben ser plantas viejas. Cuando digo esto, me refiero a que la planta dio su floración. Cuando la planta está sacando la vara a florar, entonces el tallo se pone demasiado duro, va a perder las hojas y va a tener unas hojitas muy pequeñitas y no va a tener tantas propiedades como en ese momento. Como en la primavera, cuando apenas están brotando, están saliendo de la tierra, son llenas de hojas muy grandes y muy verdes y son llenas de propiedades. Eso también es muy importante saber. Ahora vamos a la casa. Y continuamos. Lo que tienen que hacer es cortar estos tallos de menta o de hierbabuena con las tijeras. Los van a cortar en unos pedacitos muy pequeños. ¿Por qué tienen que hacer esto? Para que esas plantas suelten de sus sustancias en la agua que van a agregar. De esta forma van a cortar. Y listo. Ahora sigue la otra parte. El siguiente paso es meter lo que cortamos acá, en esto. Estoy seguro que cada uno de ustedes tiene este material. Primero le voy a hacer un nudo acá. Y ahora está listo para llenarlo con estos pedazos de planta de menta o de hierbabuena. Miren, así. Y le voy a realizar otro nudo acá, para que esto lo que metimos aquí adentro no se salga. Miren, de esta forma quedó. Y con esta parte de acá la pueden cortar con las tijeras, pero yo la voy a dejar. Solo la voy a atar acá. Y así quedó. Y ahora vamos con el siguiente paso. Y ahora el siguiente paso, el último, es meter en esta cubeta las plantas que cortamos y son acá adentro. ¿Por qué hago de esta forma? Para no colar después. Ahora estos pájaros no me dejan hablar. Se están peleando. Bueno, voy a poner acá en esta cubeta y acá tengo 10 litros de agua. Como pueden ver, terminé. Y ahora les voy a hablar un poquito de qué cantidad tenemos acá. En este material se encuentra lo que cortamos, 300 gramos de plantas, hoja y tallos. Y va en 10 litros de agua. Y eso se deja repasar 24 horas. Hasta el día siguiente. Y entonces solo van a añadir en lo que ustedes utilizan para fumigar en un pulverizador o no sé, en otras cosas que ustedes tienen. Y van a rociar solo de mañana, o sea me refiero en la madrugada y también en la tarde. Está bien evitar los rayos directos del sol porque con las gotas de agua cuando se quedan en las hojas puede quemar las plantas. Y por eso es mejor rociar cuando se desaparece el sol o antes de que salga. Y ahora les voy a compartir también el resultado, como se va a ver el color de este producto, de este plaguicida o de este remedio casero insecticida de planta de menta. Como pueden ver tiene este color tan bonito. Y con esto van a rociar o van a fumigar sus plantas una vez por semana. O sea, les voy a decir eso también. Con este producto no pueden desaparecerse los insectos tan rápido. Tienen insistir y insistir porque es un remedio, es un preparado casero, es orgánico y por eso no está matando los insectos de inmediato como los productos que se venden, los productos químicos y tóxicos. Así que esto sería todo. También no les dije que esto mata los pulgones, también la mosca blanca y otros insectos y a las hormigas no les gusta también. Y esto sería todo. Si te gustó el video, sígueme para más consejos. Nos vemos.